La familia del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá se mudó a los Estados Unidos hace solo unos meses tras el acoso que, según nos dicen, sufrían en Cuba. Su viuda, Ophelia Acevedo, ha estado buscando apoyo internacional para que se realice una investigación sobre la muerte de Payá, quien murió en el 2012. El gobierno cubano insiste que fue un accidente, ella dice que eso no es cierto. La señora Acevedo me acompaña aquí en nuestros estudios. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, por invitarme. Cuando muere Osvaldo, ¿usted está absolutamente convencida que no fue un accidente? Yo estoy absolutamente convencida que no fue un accidente, porque yo me entero de la muerte de Osvaldo. Yo me entero que tuvieron... que el carro que él viajaba fue embestido por otro auto que lo sacó de la carretera. Así me entero yo desde España. ¿Y cómo se entera? Había pasado algo. Regis Iglesias es el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Es un preso político del Movimiento de los 75 que reside en España. Regis me llama por teléfono y me dice el carro en que... he recibido este mensaje. Un carro nos embistió, nos sacó de la carretera. En España, éramos cuatro, hay tres en el hospital, uno no sabemos dónde está. Así me entero yo que había pasado algo. Usted sabe entonces que la versión oficial es otra cosa, que dicen que es un accidente. Para ustedes eso es una mentira. Eso es una mentira total. ¿Lo mandaron matar? Osvaldo, claro. En Cuba... ¿Mandaron matar a Osvaldo Payá? Mandaron a matar a Osvaldo Payá. ¿Quién lo mandó matar? La seguridad del Estado había amenazado durante muchísimos años a Osvaldo Payá de muerte. Habían aflojado en varias ocasiones las tuercas de la rueda del carro donde viajábamos. A punto de salirse del eje las ruedas, muchas veces nos dimos cuenta. Para provocar un accidente. Para provocar un accidente. ¿Usted cree que Raúl Castro y Fidel Castro están detrás del asesinato de Osvaldo Payá? Mira, Cuba es un régimen totalitario donde el gobierno, la cúpula del poder, decide cada minuto de la vida de los ciudadanos. Nadie en Cuba se atreve a hacer eso, a hacer semejante barbaridad, si no tuviera el apoyo de los más altos niveles del gobierno cubano. O sea que las muertes de Osvaldo Payá, desde su punto de vista, ¿está relacionada directamente con Raúl Castro y Fidel Castro? Está relacionada con los más altos niveles del gobierno cubano. Usted está pidiendo una investigación internacional, ¿qué apoyo ha conseguido para eso? Estamos buscando una investigación internacional porque queremos que se demuestre la verdad de lo sucedido. ¿Cuba no la va a aceptar? Cuba no va a aceptar, hasta ahora, no va a aceptar que se haga una investigación internacional. Suponemos eso, ¿eh?, que no va a aceptarlo hasta ahora. Podría aceptarlo si no tuviera ningún tipo de implicación. Ahora, el gobierno cubano no únicamente, desde su punto de vista, estuvo involucrado en el asesinato de Osvaldo, sino también inició una campaña en contra de usted y su hija. ¿Por qué? En contra de mi familia. Inmediatamente después del velorio de mi esposo, del funeral, carros de la seguridad del Estado empezaron a seguir a mi hijo, mayor, mientras conducía. A seguirlo para que la gente se diera cuenta que lo estaban siguiendo. Era obvio. Era obvio. O sea, a mí me llaman por teléfono y me dicen, hay un carro en estos momentos siguiendo a su hijo, un amigo que lo vio. La vigilancia se incrementó muchísimo sobre mi familia. Mi hija le habían negado el trabajo en la universidad después que la habían aceptado. ¿Por qué ocurre todo esto desde su punto de vista? Yo creo que ellos querían seguir sin hacernos sentir la presión de ellos. Ellos sabían que estaban disgustados porque yo desde el primer momento nunca acepté la versión oficial del gobierno y se los dije al gobierno directamente. La querían fuera de Cuba. No lograron ellos su objetivo. Usted se mudó ya a Miami. Yo estoy viviendo en Miami, hace seis meses con mis hijos. ¿Por qué decidió hacer eso? Decidió hacer eso por sacar a mis hijos de Cuba fundamentalmente. Tenía temor que a mis hijos les pasara algo, que pudieran provocarle un accidente, colocarle algo en una mochila, involucrarlos, meterlos en una cárcel por cualquier delito que ellos mismos provocarían. Es muy fácil hacer eso en Cuba. Lo hacen constantemente. ¿Fue fácil para usted salir de Cuba? Nosotros salimos de Cuba como refugiados políticos. Por un programa que tiene el gobierno de Estados Unidos hace muchísimos años en Cuba. Cuando le dije si se había mudado permanentemente a Miami, me dijo que esa es una palabra muy fuerte. Permanentemente. Sí. Es que yo vivo en Cuba, aunque esté en Miami, y no me hago la idea de vivir toda mi vida fuera de mi país. He vivido durante 55 años en mi país y salgo por esta situación. ¿Pero podrá regresar? O sea, asesinan a mi esposo y mi intención es regresar a Cuba. ¿Regresar a una Cuba democrática? Mi intención es regresar a una Cuba democrática porque pienso que eso es posible y que eso en cualquier momento va a ser una realidad. A través de un plebiscito que está empujando usted. Hábleme de este plebiscito. Si estamos hablando de una dictadura de 55 años, ¿cómo una dictadura va a permitir un plebiscito que va a terminar con ese sistema? Yo creo que el error es tomar como referencia la dictadura. La referencia tiene que ser el pueblo. Y es el pueblo cubano el que tiene en un momento determinado que exigir y demandar los derechos fundamentales. Para eso trabajó mi esposo durante más de 25 años. Yo recuerdo una entrevista muy intensa que tuve con él. La recuerdo con mucho cariño porque fue muy interesante, muy ágil, muy saludable, yo creo. Pero explíqueme usted, se lo pregunté a él también, explíqueme usted por qué, si otros países han cambiado de dictaduras a democracias, ¿por qué Cuba no? Cuba no es ningún Estado de Derecho. Es una dictadura que lleva 55 años en el poder. Pero otras dictaduras han dejado de serlo. En Chile ocurrió, en la Unión Soviética. ¿Por qué Cuba no? Porque en Chile hubo un momento que el dictador le dio la oportunidad a la oposición y al pueblo a expresarse. En Cuba eso no ha ocurrido de parte de la dictadura. No están dispuestos hasta el momento a hacerlo. Por eso es el pueblo cubano quien tiene que demandar ese proceso. Mi esposo, como le decía, ha trabajado durante todos estos años creando todo un camino para que el pueblo pueda demandar sus derechos. Demandar sus derechos a través de plebiscitos, a través de referendos, a través de un cambio en el ambiente social que tiene que hacerlo la oposición y en lo que está trabajando el movimiento cristiano de liberación. Es el pueblo de Cuba el que tiene que dar ese paso. Pero también necesita del apoyo, de la comprensión, de la fraternidad, más allá que de la solidaridad de los países democráticos del mundo. ¿Se dio cuenta que habla de Osvaldo en presente? Sí. Sí, sí me doy cuenta. Es que el legado de Osvaldo... Me impresiona mucho eso. Es presente. El legado de Osvaldo está presente. ¿Por qué vino a hablar con nosotros? Esto se va a ver en Cuba. Esto se va a ver en muchos lados. Lo que ha dicho es muy fuerte. Bueno, nada, me invitaron ustedes, vi la oportunidad de volver a hablar con usted, la entrevista de usted con mi esposo, fue muy, muy querida en Cuba. Todavía la gente habla de la entrevista de Jorge Ramos con Osvaldo Payán. Y creo que me gustaba hacer la entrevista con usted. Y quería, además, dar a conocer esto. Necesitamos el apoyo para la investigación internacional, para que se abra una investigación, para que la verdad vaya saliendo. La investigación puede abrirse aún fuera de Cuba, con los testigos que hay fuera de Cuba. Lo demás irá aflorando poco a poco. Y es muy importante que la verdad salga a la luz. O sea, la verdad es muy importante. Para eso precisamente le invitamos. Gracias por hablar con nosotros. Gracias por invitarme y estar acá. Gracias.